Reynaldo Rueda sabemos que ha mostrado en estas convocatorias favoritismo. Jugadores que la embarran, lo saca. Si no recuerda el tema de. Y también favoritismo. No, eso sí, con nacional el favoritismo grande. Ey, ¿qué hace Gerson Candelo ahí? ¿Qué hace ahí? Prefiero a que no haya así Gerson Candelo, a Dubán Vergara. ¿Qué hace ahí? De verdad, Dubán está jugando muy bien en México, con tal de que Dubán no es del máximo gusto de este servidor, pero Dubán está jugando muy bien en México y se lo merece. Mira, lo que más define para mí. Sí. Un equipo bueno, la diferencia entre un equipo bueno y un equipo excelente es la banca. Ahí es donde uno ve la diferencia entre los equipos buenos y los equipos ganadores. ¿Quién está en tu banca? Y es todavía más importante en esta época. Claro, porque da confianza a los jugadores que están. Te da opciones. Te da opciones. Como técnico te da opciones. Claro. Y todavía más importante en esta época que se juegan tres partidos en una semana donde los equipos, las selecciones tienen que que rotar más de lo normal. Sí. Entonces, darle un cupo a Gerson Candela. Que no va a jugar. Que lo más probable es que ni siquiera juegue. Pero ¿cuál es la historia? Analicemos. ¿Cuál es la historia? El juega para Nacional. Es la preferencia a los jugadores de Nacional. Esa es la historia. Los jugadores de Nacional están en la selección colombiana. No hay otro equipo colombiano que tenga jugadores en esa norma. Mira, mira, mira los jugadores. Porque la mayoría son internacionales. No, de los veintiséis. ¿Cuántos están jugando en la liga? Dos. Dos. Dos nada más. Gerson Candela y Candelo. Y son de la. Es Candelo o Candelo. 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 Y son de Nacional. Ah, tú me corregiste y empecé a decir Candela. No, yo me equivoqué. Y al Daír Quintana. Entonces yo sí lo dije bien. Y al Daír Quintana que la verdad con el respeto que se merece como persona no tengo nada en contra de él. Pero no merece en selección colombiana. Mira, son doce jugadores los que tienen trajeta maría. Si le sacan ante Uruguay, no juegan contra Brasil. Roger Martínez, Wilmer Barrios, Daniel Muñoz, David Tospina, Gustavo Cuellar, Guirantecillo, Cuadrado, Miguel Ángel Borja, Luis Díaz, Quinterito. Quinterito. Mina y Zapata. O sea, el equipo completo. Oye, ¿por qué dicen Quinterito? No, ¿por qué dicen Quinterito? Eh, pero es Pequeño. Pequeño. El Buda. Pequeño. El Pequeño Buda. Eso es como decir Maradonita. Claro, guardando las proporciones. Porque sea bajito no le van a decir Quinterito. Porque empezó muy joven, por eso dicen Quinterito. Sí. Empezó de diecisiete años. Más bien, esa tiene otra explicación. Y el tema es que si le sacan a estos jugadores amarillos, el recambio, aquí vamos a poner contra Brasil. El arquero va a ser Camilo Barrios. Imagínate, si nos toca poner a Gerson Candelo contra Brasil. Bueno, yo no sé. Me daría un dolor de estómago. Y, y. Pero puede ser cambio. Yo creo que vale la pena resaltar aquí la, la, esta, esta, este dato sin sacar conclusiones, pero muchos de los jugadores que, que no están, que uno puede decir, deberían estar en esa, en esa selección. Son homónimo es Valledupar. Entonces, uno se pregunta, no, no quiero decir que hay un prejuicio contra los costeños, pero cuando tú empiezas a notar que todos estos talentos que están a un buen nivel, muchos de ellos son costeños, vale la pena, vale la pena hacer la pregunta. Sí. Hay un par de jugadores que están en la, en la MLS, que son, son de familia costeña, y no los llaman porque lo dejaron perder. Vale. Jesús Ferreira. Michael Barrios. El hijo de David Ferreira. Y Michael Barrios. Dos jugadores que, que son, juegan todo el tiempo en la MLS. Son figuras. Bueno, y un caso más, Jimmy Chara. Jimmy Chara. Está jugando muy bien en Portland y. Sí, pero, pero lo de Jimmy Chara. Por Candelo, sí. Aunque a mí me encanta Jimmy Chara. Y me he visto los partidos de Portland últimamente. Él y su hermano están jugando muy, muy bien. Sí. Pero, por lo menos, con Jimmy Chara, le ha dado una oportunidad. En la Copa MLS. Por lo menos. Sí. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos, Jimmy jugó y, y. No, 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 no aprovechó su partida en la selección. Pero, por ejemplo, estoy viendo el, por ejemplo, por Candelo yo llevo a Jimmy Chara. Jimmy Chara me da otras cosas que no me da Candelo. Es más, Candelo, Candelo es un híbrido con todo el respeto que se merece. ¿Cómo hiciste cuando recibiste esa convocatoria? No, o sea, ya, ya. Te tomaste una valeriana. La gente, la gente quizás se va a cansar de mí porque estoy diciendo, estoy repitiendo muchos pensamientos, pero lo que pasa es que todavía veo el mismo problema. Es que yo no veo una, yo no, yo no veo una, yo no, uno no ve en esa convocatoria a los mejores jugadores. Porque si estamos hablando del quinientos por ciento, a mí que no me vengas a decir que Gerson Candelo está por encima de Dubán Vergara. No, y, 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 como, como estaba hablando el otro día, yo sé que Karina le dio el mensaje que yo había mandado el otro día al aire. Pero yo, habiendo ese partido de Arsenal contra Tottenham y ver atrás en la defensa lo mismo problema que vemos en la selección con Davison Sánchez. Entonces, o sea, uno dice, oye, ¿cuáles son las otras opciones? Como dice Mateo, ¿cómo, cómo esperamos que unos resultados diferentes si estamos haciendo lo mismo? Repitiendo los mismos errores. Repitiendo los mismos errores. ¿Pero eso qué será? Terquedad del técnico, ¿no? Porque en ataque, mira, no hay cuestión que nosotros tenemos potencial de goles en la selección. Ese no es el problema. Pero el problema se pone, para mí, de grado en grado, o sea, peor y peor, lo más atrás que uno mira. O sea, sí, lo que me interesa, porque yo sí estaba hablando con un ex jugador, no voy a dar su nombre, anónimo, él me estaba explicando algo, alguien que conoce de cómo se manejan las cosas en los entrenamientos, en la selección, a todos niveles. Hay jugadores que son convocados ni siquiera para los partidos, son convocados para el entrenamiento. ¿Sparring? Sí, exacto, porque o conocen las ideas del técnico o porque tienen un atributo muy específico en su personalidad, tienen algo intangible que ayuda con la química en el equipo, pero qué curioso que todas esas decisiones de rueda, los jugadores que ha convocado que no se pueden explicar, qué curioso que todos son de nacional. Todos son de nacional. O alguna vez estuvieron en nacional, porque eso es lo que he podido darme cuenta. Entonces, la pregunta es si rueda, exacto, porque Alex Mejía también no está en nacional, pero viene de... Estuvo Borja, que estuvo en nacional, Davio Ospina, en nacional, Estefan Medina, en nacional. Bueno, eso ya es otra cosa, hablando de todos los que han pasado por nacional, porque digamos que a la excepción de Borja, todos esos jugadores ya eran convocados por quedos. Pero estaban en nacional. Pero estaban en nacional, pero estaban en nacional, sí, pero el punto es, en los jugadores que realmente, actualmente, están en nacional y quizá podemos incluir a Alex Mejía, porque todavía no se explica por qué convocan a Alex Mejía. Y en este partido no. ¡Gracias! Por favor, mi amor. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias.